Andrés Manuel López Obrador se reunió con pastores de la Iglesia Evangélica. Twitter, arroba López Obrador. En reunión privada de cerca de dos horas en Palacio Nacional, 20 pastores de Iglesias Cristiano-Evangélicas del país le regalaron una Biblia al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y le manifestaron su apoyo al programa de combate a la corrupción, y a la impunidad. Al terminar el encuentro, los pastores confirmaron que le ofrecieron al presidente difundir la cartilla moral, y revelaron su intención de intervenir en la campaña anunciada por el gobierno federal, dirigida a orientar a los jóvenes para que no consuman drogas. Recibí a pastores de la Comunidad Evangélica al igual que lo hago con católicos, judíos, personas de otras religiones, ateos, no creyentes y librepensadores. En un país, plural, la mayoría coincidimos en que se necesita buscar el bienestar material y del alma. PIC.twitter.com barra x07b3ic Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, februari 21, 2019 Arturo Farella, pastor presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas Cofraternice, explicó que llegaron a expresarle nuestro apoyo a la cuarta transformación, porque nosotros creemos lo que la Biblia dice, que la corrupción y la violencia, solamente a través de la fe en Jesucristo, se puede transformar, y apoyamos de igual manera al presidente de la República en su decisión de la lucha en contra de las adicciones. Arturo Farella no reveló si en esta ocasión oraron con el presidente en Palacio Nacional, porque ese tema es un tema privado, y yo les ruego que no lo divulguen. Yo he orado muchas veces con el presidente de la República, inclusive fui llevado a juicio, fui llevado al Tribunal Federal Electoral. Él y yo somos amigos de muchos años, entonces, hemos orado en muchas partes del país. Él ama a Dios y ama a la Biblia, por eso la cita frecuentemente. También revelaron que ofrecieron al presidente las instalaciones de los templos cristianos evangélicos en el país para apoyar la operación de los programas sociales. Confirmaron que el presidente aceptó acudir a la sesión nacional jurídica y fiscal para iglesias o asociaciones religiosas que se realizará en marzo en la Ciudad de México. Con información de Carmen Jaime Estefo Andrés Manuel López Obrador Religiones Seguir leyendo Ola de calor afecta al puerto de Acapulco, guerrero.